Solo pasaron minutos desde que el Club América anunció la salida de Jurgendam de su plantilla para que el Atlético de San Luis lo anunciara como su primer refuerzo de cara a la apertura 2023. El atacante mexicano pasó de noche por las águilas y ahora espera tener un despunte con el equipo potosino donde no se revelaron detalles de su contrato. A través de redes sociales el Atlético de San Luis hizo oficial la noche de este martes la contratación del velocista mexicano quien fue presentado como Flash que ese es uno de los apodos que ha recibido Jurgendam a lo largo de su carrera. Existo entre el pasado y el futuro. Viajo en la singularidad del presente, esto acompañado con un video donde sale el mismo jugador usando la botarga de la mascota del equipo. De momento el contrato de Jurgendam con el equipo del Atlético de San Luis es desconocido, pero se sabe que será el mismo jugador quien maneje su destino pues al haber firmado como agente libre le permite hacer ciertas cosas para el beneficio de su carrera. Ahora buscará primero tener minutos en la Liga MX pues viene de una temporada donde solo jugó 8 minutos y una pasada donde lo hizo por 45 minutos más. Muy poco tiempo en el campo por diferentes situaciones, una de ellas estar fuera de ritmo por las lesiones. Jurgendam se integrará ya a la pretemporada de los potosinos para estar listo para el arranque de la apertura 2023. Jurgendam desde su salida de Tigres no ha tenido regularidad en los equipos que ha estado. Su contratación con el Atlantic United no resultó como esperaba pues solo estuvo unas temporadas donde no fue requerido, algo que pasó con América.